¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues seguimos con la segunda parte de los kits de verano. Os lo corté el vídeo anterior para que no se os hiciera tan largo. Así es que vamos con la segunda parte. Mirad, otro kit que pedí que hace referencia al verano, ¿cómo no? Un faro. Ya sabéis también, pues los faros son casi que otro tipo de casas y como siempre os digo, yo todas las casas de todos los tipos me súper encantan. Y, ¿cómo no? Por hacer un honor a nuestra estación de verano, el faro. ¿Por qué cogí yo este faro? Mirad, os lo voy a sacar de aquí lo primero. Y cogí este faro, bueno, primero deciros que este es una copia de Dimension y como os dije en el vídeo anterior, lo cogí de la marca Joy Sunday porque lo quería hacer en teleimpresa. Os voy a decir, todos los kits que quiero, que me apetecen hacer en teleimpresa, los cojo, los suelo coger de la marca Joy Sunday o Everlasting Love, algo así, perdonad. Que es lo mismo. Y los cojo en teleimpresa, bueno, pues porque no me apetece contar, no me apetece tanto mirar el gráfico. Ya sabéis, siempre tengo en marcha uno o dos o tres kits de tela impresa junto con otros que son en tela blanca o tela de color, tela que no es impresa. Y lo cogí de Joy Sunday, bueno, pues eso. Si no, si lo hubiera querido hacer en tela de blanca, lo hubiera cogido de Amisot, como expliqué en el vídeo anterior, porque Amisot es muy fiel al original. Este es una copia en la que se hace todo cruces a dos hebras, no sé si traerá alguna media cruz y para de contar. Amisot trae hilos combinados, cruces con dos hebras, con tres, medias cruces, en fin, trae, pues eso, que es más fiel al original. ¿Y por qué cogí este kit? Bueno, pues cogí este kit porque a mí el sonido del mar me encanta, me relaja. O sea, es un... no sé cómo explicar la sensación. Y esa sensación de imaginaros estar en esta casa, en este acantilado, chocando las olas del mar contra las rocas y estar aquí en este porche tranquilamente, comiendo, cenando, normalmente fresquitos porque al nivel del mar no hace tanto calor. Yo es que el calor lo llevo un poquito mal, la verdad. Y aquí fresquitos y luego por la noche acostarte con las ventanas abiertas y oír el sonido de las olas, del agua. Me encanta. Y encima, mirad, tiene zona verde y bueno, aquí está el acantilado. Me puedo imaginar quizás que aquí por detrás haya un trocito en el que nos podamos bañar. Luego trae una puesta de sol muy bonita y bueno, pues ya sabéis, me inspira tranquilidad. Es un proyecto grande porque mide nada más y nada menos la tela, 44 por 65. Este tiene trabajito, trabajito. Mirad, os saco el gráfico para que lo veáis. Se ve muy bien, no es del pequeñito del todo, mirad qué bien se ve. Y son, uff, madre mía, 12 folios casi completos. Mirad, los tres de abajo no le quedan mucho para... Los tres de abajo serían, bueno, casi medio folio. Y luego trae, veis, lo que os comentaba, todo cruces completas a dos hebras, 52 colores y punto lineal de varios colores. El punto lineal lo hacemos a una hebra. Y bueno, pues mirad, se ve fenomenal, fenomenal. Se ve muy, muy bien. No trae mucho punto lineal, no, no, la verdad es que trae más bien poquito. Y yo lo veo bien. A ver, vamos a ver cómo es, a ver cómo trae la tela impresa. Uff, qué grande. Madre mía, yo creo que no cogen cámara todos, mirad, desde ahí hasta aquí. Tiene, tiene trabajito. Uff, sí, sí, es grandecito, grandecito. Bueno, pues así tenemos, como yo digo, así tenemos entretenimiento. Y os lo acerco un poquito para que veáis que se ajusta muy bien. Y los colores, trae unos colores, unos azules, mis azules que son tan bonitos. Madre mía, qué barbaridad, qué cantidad de hilos, por Dios. Mirad, 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 estos son una parte, mirad, qué bonito, qué bonito este turquesa. Por Dios, qué bonito es. Eso por un lado. Este es un anexo. Bueno, como siempre, sus dos agujitas. Mirad, más azules, rositas, oh, qué bonitos. A ver, por aquí, más azules, tonos grises, claro, para el mar y el cielo. Veis, y por aquí, más azules, amarillos, trae un colorido precioso. Sí, señor. Bueno, pues por aquí este. Otro que me pareció súper, súper simpático fue este. Me pareció súper gracioso. Este es otra copia de Dimension. Yo creo que es un clásico de Dimension. Y por qué me pareció gracioso. Incluso por qué a mí me hace honor o me llama la... Lo diría que es estación de... Pues eso, un poco estación de verano. Bueno, mirándolo así, no es tanto estación de verano. Parece más bien estación de otoño. Bueno, no sé, otoño, verano, no sé, no sé. No voy a hablar muy alto. Pero bueno, me parece tan simpático porque, mirad, este gato tiene un calor que se muere, está súper cansado y ha estado andando y saltando y trepando y ya no ha podido más y se ha quedado dormido todo aquí, así, con sus cuatro patitas colgando y se ha quedado dormido de lo cansado que está. Pero tiene unas admiradoras que están aquí, que están pendientes, que el gatito no se despierte, no vaya a ser que les haga una caricia. Y tiene aquí a las admiradoras vigilándole y la verdad es que me parece súper simpático. Mirad. El proyecto, la tela mide 36 por 36, así es que es cuadradito. Y, oh, qué raro viene este. Bueno, viene un poco raro. Mirad. Cuatro folios, de los cuales dos son completos y otros dos son la mitad. Y mirad, no lo había visto nunca esto así. A ver, esto tendré que utilizar el traductor por foto del Google que me diga cuáles son los puntos. Yo quiero pensar que esto y esto son cruces completas a dos hebras. Esto está claro que es el punto lineal a una hebra. Esto también está claro que son nudos franceses. Y esto yo creo que son cruces completas a dos hebras, pero con hilos combinados. Pero es la primera vez que veo esto así. Bueno. Y luego mirad el gráfico como se ve súper bien. Eso sí, os aviso. Mucho punto lineal. Trae bastante punto lineal. ¿Veis? Y estas son las otras dos. Y luego, como ya os decía, lo pedí en impreso. Ah, mirad, pues aquí en la leyenda lo pone. Sí, es lo que yo os había dicho. Mirad. Todo esto de aquí abajo son cruces completas a dos hebras. Estos son cruces completas a dos hebras con hilos combinados, nudos franceses y punto lineal. Ah, pues mira, ya no me hace falta utilizar el traductor de Google. Y lo veo muy bonito. Mirad. Se ajusta también muy bien. Trae, aquí lo pone, 19 colores. No trae muchos colores. Y bueno, pues supongo que todos los colores que traerá son marrones. Efectivamente. Tonos marrones, tostados, grises. Mirad. ¿Veis? Esos son los colores. Y otro que pedí que me recuerda muchísimo, que me recuerda, me recuerda al verano. Es este. Mirad. Este. Este ya no es en tela impresa. Como podéis ver, es en tela negra. Y, ¿por qué me recuerda al verano? Por esta copa de chocolate helado. Hay una mezcla. Cuando vamos a sentarnos a una terracita, aunque ahora ya sabéis que la cosa está un poquito complicada. Si tenemos las precauciones que tenemos que tener, no tendremos ningún problema. Pero, bueno, me recuerda, como siempre hemos ido todos los veranos, muchos y muchas de nosotras, pues eso, nos hemos sentado a tomarnos un helado, una copita de helado. Y yo este lo cogí en honor a mi hijo, a mi hijo el mayor, porque es un amante del chocolate. Le encanta el chocolate. Chocolate caliente, chocolate de tabletas de cualquier chocolate, las copas estas de chocolate con helado de chocolate. Bueno, le privan y lo cogí también por él, porque sé que le va a encantar. Y tiene un estilo así muy, pues eso, de los años 40, cuando esas, años 40, años 60, cuando la gente pues iba a esas chocolaterías, a tomarse esas copas. Y ya sabéis que a mí lo vintage que recuerda a los años 40, 30, 50, me gusta mucho. 20, me gusta. Bueno, luego, el gráfico se ve fenomenal, pero os aviso, tiene punto lineal para aburrir. Bueno, son cuatro folios, mirad. El gráfico es así, se ve muy, muy, muy bien, pero mirad qué barbaridad de punto lineal. Vamos, que si os descuidáis, se resume cruces, no muchas, y punto lineal, tramas punto lineal que otra cosa, diría yo. Y, a ver, se hace todo, aquí está, el punto de cruz se hace todo a cruces completas a dos hebras, y luego el punto lineal solo son de dos colores, pero telita, ¿eh? Y, como os digo, lo pedí en tela negra, en una ida, a ver, si lo pone aquí, en qué ida lo pedí. En una ida 14. Mirad, ¿veis? Tela negra. La verdad es que es, no es durita, a ver, tampoco es blanda, blanda, pero es, a ver, yo para mí tiene una dureza normal. Sus dos agujitas hay puestas, y, claro, colores traen, no traen mucho, bueno, yo espero tener, sí, porque, claro, el punto lineal se hace casi todo con blanco. Mirad, son todo así, ¿veis? Tostados, este color crudo, más, veis, más tostados, y nada, aquí un poquito de rosa, y, y para de contar, pues trae 11 colores, no, 11, no, 12, mirad, 12 colores. Y, bueno, pues hasta aquí mi vídeo de segunda parte de compritas en honor al verano. Espero que hayáis disfrutado de ellas, y espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 y seáis muy, muy, muy felices. Adiós.